En los últimos meses, los casos de cáncer de mama se han incrementado en un 25%. Durante el mes de octubre, específicamente el 19 de octubre, se celebra el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama. Debido a la acogida que se tuvo durante el mes de octubre, es que el Hospital Carrión está realizando actividades propias para impulsar este tipo de chequeo en nuestras pacientes. El cáncer de mama es un cáncer relativamente frecuente. A nivel nacional, antiguamente el cáncer de mama ocupaba el segundo lugar como causa de cáncer en población femenina, en las mujeres. Actualmente el cáncer de mama está ocupando el primer lugar a nivel nacional. En la región Junín ocupa el segundo lugar. El primer lugar está dado por el cáncer de cuello uterino. Es por eso muchas pacientes acuden aquí a la consulta. Y les recalcamos que por favor vacunen a sus niñas que se encuentren en quinto y sexto grado de primaria contra el virus del papiloma humano. La región Junín se encuentra en segundo lugar con más casos de cáncer de mama. Ante ello, el Hospital Daniel Alcides Carrión realizará una campaña para despistaje de este tipo de cáncer dirigido a mujeres mayores de 40 años. Con la toma de mamografías totalmente gratis a los pacientes cis. Justamente durante todo el mes de noviembre y el mes de diciembre estamos realizando una campaña complementaria de mamografía. En la cual los pacientes que cuenten con el seguro integral de salud van a tener costo cero. Porque el seguro integral de salud va a cubrir completamente los gastos. Y para pacientes que no tengan seguro el costo va a ser del 50% del costo de una mamografía. Que estamos hablando más o menos de 35 a 40 soles por mamografía. La médico oncóloga Jenny Julián informó que en la última campaña del mes de octubre se detectaron 45 casos nuevos. Por lo que se hizo un llamado a la población mayor de 40 años a realizarse de manera anual un examen mamográfico. La campaña dura todo el mes hasta el 7 de diciembre. Toda mujer mayor de 40 años debería de realizarse un chequeo anual. Un chequeo basado en el estudio mamográfico. Una mamografía bilateral para que las glándulas mamarias puedan ser estudiadas.